Me lloro a mi lado, pues estoy muerto, simplemente estoy pensando Si te estoy, dejado de respirar, ya no voy a caminar Los ojos ya no van a ver, pero ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Estoy cansado de vivir, la vida sí estoy triste No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Simplemente, dejado de respirar, ya no voy a caminar Los ojos ya no van a ver, pero ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 ¡Gracias!